Bueno, esto surge en Buenos Aires, con lo que es Fundación Bombero y Fundación Mafre. Surge el día de capacitar en lo que es Provincia de Santa Fe. Y bueno, tuvimos el honor de ser nosotros los elegidos en poder capacitar a los chicos de las escuelas, que digamos, de segundo año a séptimo, que son los que están capacitando. Bien. ¿Y la charla sobre qué tema es? Bueno, esta charla que está destinada a 1.200 chicos, se trata además de prevención en el hogar, de los accidentes domésticos que se pueden producir y cómo se puede evitar todos estos accidentes y cómo tienen que accionar en caso de que algún accidente de estos ocurra. Es muy importante para nosotros que los chicos tengan esta capacitación, así es más rápido nuestro actuar y saben cómo vamos a actuar nosotros llegada a la situación. Claro. Además, en muchas oportunidades uno comete ciertos errores. Yo escuchaba un rato de la charla cuando ustedes le preguntaban cuando uno se quema, que por ahí es muy habitual, no sé, cuando hay algún té o algún café caliente o algún mate, uno recurre a la pasta dental, lo cual es un error gravísimo. Y son cosas que a veces en lo cotidiano uno hace, ¿no? Sí, por eso justamente le enseñamos cómo prevenir los riesgos en el hogar y cómo actuar, hacer un primer auxilio antes de que lleguemos nosotros los bomberos. Por eso la charla se llama Aburramos al bombero justamente para que nosotros tengamos menos trabajo. Suena como que no queremos trabajar, pero es para el bien de las personas. Exacto. Se llama para el bien de las familias. Bien. Después de la charla entregan unas revistas para que, bueno, tanto las docentes puedan trabajar en el aula como para que a los chicos también les quede un material. Claro, se entregan un material didáctico que es con todo lo que nosotros trabajamos y dentro de ese libro tienen actividades para que los chicos puedan trabajar tanto en clase como en casa sobre las actividades y lo demás que estuvimos haciendo en la charla. Bien. Bueno, hoy fue el turno de la escuela aquí de San Carlos Sur. ¿Van a continuar con otras escuelas? Sí, la semana pasada hicimos la escuela Sarmiento y la... Mariano Moreno. Mariano Moreno. Después en la semana vamos a ir a Matilde, a Gessler y a San Carlos Norte.